Bien, buenos días para todos. Un abrazo de parte de Dr. Bitcoin BE. Vamos a aprovechar hoy sábado para hacer un Market Update que nos permita ver qué hizo Bitcoin en la semana, que está terminando el día de mañana. La vela semanal es la que tenemos acá, una vela ganada por los compradores. Y la cola de la vela, la cola de piso, denota demanda sobre oferta, denota un desbalance de demanda sobre oferta en la zona de continuación bajista de esta catapulta semanal que se formó luego de estas dos velas rojas. Se formó esta vela de descanso, el mínimo de la vela de la semana toma el mínimo de la catapulta y sugiere durante algún momento de la semana, se sugirió la posibilidad de que fuéramos inclusive a un nuevo mínimo de swing, al mínimo que se registró en la semana del 13 de junio, que fue 17.605 dólares para el mercado de Bifinex. La vela la están ganando por ahora los compradores, vamos a ver cómo terminó el cierre el día de mañana. En el gráfico diario, ayer los toros formaron una vela espectacular de rebote. Hay una vela yendo al vigilante de 30 velas, la línea azul, y la vela de ayer, vean desde dónde se forma. Se forma desde una especie de retesteo del rojo de esta vela de rompimiento bajista que está acá. Eso fue claramente un cel fallido de 4 horas. Aquí podemos verlo, un rango de 4 horas. Una vela de rompimiento bajista, que es esta que está acá. Un rompimiento limpio, que entrega a su testigo, tenía una larga consolidación, tenía buen potencial para los osos, para buscar un nuevo mínimo. Pero aquí ocurrió una contradicción en rangos. ¿Por qué? Porque en el rango intermedio, a través de 4 horas, se estaba dando un breakdown limpio, perfecto, muy bonito, que tuvo después 4 velas de catapulta, 4 velas de descanso, que sugerían la posibilidad de continuación. Pero después que esta vela entrega a testigo, el mercado comienza a recuperarse. ¿Lo ven? Se recupera, se recupera, se recupera, va al vigilante, hace un primer intento de patrón de venta. Ahora, recordemos que los patrones de venta no son otra cosa que acercamientos al vigilante bajista. El precio vuelve a acercarse al vigilante, se forma el patrón de venta, el patrón de venta da entrada con una vela neutra, pero la vela neutra entrega a testigo y sigue un proceso de consolidación. Estos patrones, en el rango que se forman, ya sea en intradía, en day trading, en patrones de velas de 2 minutos, o de 5 minutos, o de, aquí estoy viendo un patrón de 4 horas, ¿no? Pero en general, cuando la visita al vigilante se produce con un 7MA en gancho como este, vean cómo esto baja y sube nuevamente, ¿no? Cuando el sell setup se forma con este 7MA alcista que captura los precios por debajo, son patrones de venta de baja probabilidad de seguimiento. No tienen seguimiento. Aquí fíjense que hubo un acercamiento al vigilante con un 7MA por debajo, y pese a que la vela en primera instancia fue una vela potente, ven que se pierde el seguimiento, ¿lo ven? Aquí igual hay un movimiento de ignición bajista, está el rally defensivo al vigilante, una consolidación, se forma el sell, y esta velita que entrega testigo acá, el 22 de septiembre a las 4 de la tarde, entrega testigo con el cierre de sesión, y desde ese momento empieza un frenzy de compra. Esta vela pudo haber sido una entrada interesante para posicionar los long, yo tengo ahorita una posición long en Bifinex pequeña, de 0.06 en la zona de 19.200, yo estoy por aquí, por esta zona, 19.200, una posición de 0.06 Bitcoin long, y algo de ADA en la zona de 0.47, y por los momentos el precio pareciera estar ratificando, pareciera estar ratificando el mínimo de swing en la zona de 17.605 dólares para Bifinex. En el gráfico diario se puede ver claramente el intento de ruptura bajista y cómo se recupera el precio. Posiblemente el precio se consolide un poco más acá, y tiene toda la pinta de que va a continuar quizá en una tendencia lateral, que vamos a tener en el diario, entre los máximos de swing que se lograron de 25.200, y los mínimos de swing que están formándose ahorita en este momento entre 17.6, 18.6. En esa zona vamos a tener presionando vueltas hacia arriba y hacia abajo. Aquí tenemos ahorita un self-setup en el rango diario, baja probabilidad de seguimiento hay por la forma en la que se llega al vigilante, y yo creo que lo más apropiado ahorita sería esperar acercamientos al vigilante de H1, aquí estamos ahorita en H1, para posicionarnos. Aquí se podría entrar long, liviano, buscando quizá el grueso de la posición, si se retesteara la zona de 19.8 a 20.000, en esta área, del 200 de media de una hora. Es ahí quizá donde puede estar el precio más interesante para una posición long de swing. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo termina la semana, el día de mañana, y vamos entonces quizá a esperar el acercamiento al vigilante de 4 horas, bien, ahorita en la zona de 19.947. Este señor que está aquí puede ser la oportunidad de posicionarse, para aquellos que no están long todavía, y para los que venimos long livianos desde 19.200, esta base en una área para poder agregar a nuestra posición, buscar un target desde el máximo de la lateral que tenemos en este momento en el diario. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo termina la semana, y seguimos en contacto en el próximo Market Update. ¡Gracias!